Susi ¿Tú harías un cambio entre Mike Trout y Aaron Judge? ¿Sí o no? ¿Y por qué no lo harías? No lo harías, para mí no es parejo el cambio ¿Por qué no es parejo? Para mí no es parejo el cambio Y eso que estamos hablando de dos caballos, pero yo no daría a Mike Trout por Aaron Judge yo no lo cambiaría. Primero la llegada de Trout sí me cambiaría a unos ya aquí de Nueva York que ya tienen azote, tienen un grupo de jugadores jóvenes y en el vicio ¿Y qué tú harías mucho? Yo no lo cambio tampoco Yo estoy con Yo estoy con Bueno Ahora Dime por qué no lo harías Tú dices Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Yo haría cambio Yo creo que Ajá Vemos la La producción es Puede ser hasta Hasta La misma Lo que Lo que traen a la mesa Obviamente Mike Trout ha sido más consistente Que Que Aaron Judge Pero hemos visto Los últimos años Ha estado Lastimándose mucho Y No sé Yo para Para mí no Yo no hago el cambio Para mí no hago el cambio Bueno yo le voy a decirle a ustedes Por qué hago el cambio Y por qué Las razones que lo harían Primero que nada Ellos tienen Ok Ellos tienen 32 años Que es Mike Trout Y Aaron Judge Tiene 31 Solamente se llevan 6 meses 6 meses Se llevan ellos Cuando usted busca la fecha Creo que son 6 meses 6 o 5 meses Algo así se llevan ellos Segundo Los contratos de ellos Duran hasta el 2030 Y 2031 Que están cerca Completamente De los contratos Tercero Mike Trout Es Centrofil ¿Quién necesita el equipo Los Yankees? Un Centrofil Ustedes saben que Iron Judge No te va a jugar Todo el año Centrofil Cuarto Miren los números De Mike Trout Están por allá arriba Y empezó esta temporada Haciendo Lo que ha hecho Mike Trout Toda su carrera Robar base Findial Dar jorrones Ahora mismo Se convirtió hoy En el líder De la grande liga En cuadrangulares Y cuando tú ves Mike Trout Porque él lo dijo ¿Usted se acuerda Que él lo dijo Antes de empezar la temporada? Sí Voy a volver a ser El número uno En el béisbol Y se lo dijo A su pana Otani Otani Tú no eres el número uno El número uno Soy yo Bueno Esto es tener Los pantalones Bien puestos Y poner los números No sé cómo ustedes Lo ven Bueno Por ahora Ninguno Ninguno ha ganado Una serie mundial O sea que en ese lado Pero Pero Yo no daría Bueno Yo lo cambiaría Pero por algo más Lo que creo Que no es parejo Yo a Aaron Judge Le pusiera A menos Ya no le quedan Tantos prospectos Bien valorados A los Yankees Está Jason Domínguez Yo le daría Como una especie De combo Porque yo siento Que todavía Le falta algo más Para hacer un cambio Individual Solo por Aaron Judge Para mí Para un jugador Como Mike Trout Y te puede armar Quiere decir Que lo que tú Me estás diciendo Es que tú Le darías A Mike Trout Y otro pelotero Más por George Exactamente Para mí No es parejo Solamente George Ok Y para ti Porque me recuerdas Una cosa Mike Trout Que Aaron Judge Si daría el cambio Como decimos Apelo a pelo Uno a uno Yo creo que Entiendo lo que dice Susy Que Mike Trout Trae más a la mesa En cuestión de Las buenas piernas Que tiene Pero Así Defensivamente George Ha demostrado Ser un poco Más eficiente Que Mike Trout Tiene mejor brazo Pero Hay una cosa Pero más eficiente Sí Más eficiente Sí Pero escucho Pero vean Ya Tres MVP Nueve Zipperslog No pero Defensivamente Carlos Escucha Escucha Tres veces MVP Cinco veces Segundo lugar De MVP ¿Tú sabes lo que es eso? Claro Ocho Bueno Creo que estamos ahí Pero sigue así Ocho MVP Si no fuera de esto Hey Josh Ha ganado uno Pero yo dije Defensivamente Carlos Ajá Más eficiente Defensivamente Tú me quieres decir Que Mike Trout Pero si está haciendo Volvió otra vez A hacer lo mismo Chequea ahora mismo Las métricas Y todo esto Pero ahora mismo El Cuando tú los comparas El mejor Defensive Igual Lo tiene Lo tiene Aaron Josh ¿Sabes? Porque jugaba Rightfield No lo pueden comparar Toda la vida Josh Tiene un año Jugándose Trofil Uno 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 Eso no es lo mismo Jugarse Trofil No, no, no No es lo mismo Y los números Obviamente O sea Mi gente está hablando Alguien que defende Aaron Josh Que soy yo Acuérdense que Aaron Josh En mi MVP El año pasado Si no se llega A lesionar Por culpa Del parque De los Angelinos De California Que está mal Ese parque De los Doyers De los Doyers De los Doyers Ese parque No debe ser aprobado Yo le Oye Yo le daría El MVP A Josh Porque él iba Rumbo a MVP Completamente Y otra cosa Carlos Otra cosa Que ¿Por qué Yo no haría El cambio? ¿Por qué? Yo creo que Tú ponerte A experimentar A un Maitrao A esta altura A traerlo A jugar en los Yankees En Nueva York Él nunca ha tenido La presión La única vez Que ha ido a playoff No le fue muy bien Que digamos Obviamente Sabemos el equipo ¿Y a un equipo quién? No, a Maitrao La única vez Que ha ido a playoff Pero Josh Nunca ha estado En una serie mundial Nunca ha estado En una serie de esto No, no Pero ha estado Ha estado compitiendo Más que Maitrao Ajá Pero está bien En cuestión de post temporada A mí no tiene que ver Tanto con Josh Sino con el equipo Por eso Sabemos que el problema De Chavos es el equipo Pero Por eso Y yo soy el alente De los Yankees A mí el cambio Me hace sentido Que me llegue Mike Trout Pero para los angelinos ¿Qué sentido tiene Que llegue un jugador Como Aaron Josh? Eso no es lo único Que ellos necesitan Ellos necesitan Más Para hacer un cambio De tal magnitud Entonces ¿Qué gran cosa Puede cambiar Aaron Josh En los angelinos Para como están No ahora Si no los angelinos Que conocemos De hace muchísimos años Yo quiero que Tuviste Tuviste tres tipos Básicamente Porque tuviste Maistrao Y tuviste Otani Que eran dos Ajá Y nunca Pudiste hacer No, no Es que las lesiones No estuvieron bien Es más Y las mismas lesiones Las ha tenido Josh Que las ha tenido Maistrao Allá Allá Gracias por ver el video.